Victoria contundente de América de Cali en este estadio, en el estadio Francisco Rivera Escobar de la ciudad de Palmira Un estadio bonito, un estadio que hoy se prestó para este espectáculo para que América ganara 4 goles por cero Lo hizo bien el cuadro de Escarlata y no solamente la hinchada que vino a acompañar el día de hoy Se llevó la victoria de 4 goles por cero, sino que por fin llegó el gol número 100 de Gustavo Adrián Ramos Se volvió una locura esto luego del marcador del cuarto gol de Adrián Ramos Un buen partido que hizo América, un partido demasiado inteligente, un partido donde manejó la tranquilidad Un embigado que se encerró con 5-4 atrás en el fondo Quería negarle cualquier posibilidad a Ecuador Escarlata de llegar con profundidad y llegar con peligro al arco del equipo visitante Pero América muy tranquilo, muy sereno, muy paciente sobre todo en lo que lleva del partido Pues termina haciendo un buen compromiso No se desesperó América, buscó los espacios y al minuto 12 hay una jugada que revisa al VAR Es mano completamente del jugador del picado, levanta el bracito, va al VAR al VAR y el VAR me dice al árbitro Sí señor, hay pena máxima La coge Holgado, Vergara se le acerca, le dice yo lo quiero patear Holgado le dice no, yo lo pateo Y lo patea con una displicencia, lo patea mal, lo patea sin fuerza Afortunadamente para Holgado, el arquero se adelanta, el VAR vuelve a meterse en esta jugada Y le dice al árbitro, hay que repetir la jugada Vuelve el VAR, le dice venga yo pateo Y Holgado le dice no, venga yo, quiero tener confianza Y en la segunda oportunidad Holgado sí tomó la patuta del balón y la mandó al fondo de la red Y era el 1 por 0 América seguía intentándolo, buscando esos espacios que le permitieran llegar al segundo Pero no los encontraba, Vigado estaba bien apretado en esa zona defensiva Y era una genialidad de Jader Quiñones Pues en media distancia manda al fondo de la red y era el 2 por 0 Hasta allí América todo lo hacía bien, había hecho un buen partido Había hecho un partido interesante Y nos vamos para la parte complementaria El mismo once inicial Este once inicial solamente tuvo tres cambios A diferencia del partido contra Atlético Nacional Ingresó Vergara, ingresó Eder Álvarez Valanta Y digamos que se complementaron bien No estuvo Leis, no estuvo tampoco Jocelyn Escobar Y también ingresaría Jader para este partido Entonces lo hace bien América Y por eso decía la miniatura Que lío bonito va a tener Jorge el Polilla de Silva Pero ya vamos a hablar de eso Porque en la parte complementaria, sin cambios América sería la misma intención Tratando de aprovechar muy bien sus bandas Y después vendría ya el refresco Que le da Pulilla al equipo Ingresando a Jocelyn, ingresando a Leis Ingresando a Felipe Gómez Ingresando incluso a Adrián Ramos Y vendrían las siguientes anotaciones Una muy buena jugada Una bonita jugada que le inicia a Dubán Vergara Por el sector izquierdo La termina por el sector derecho Y Barrios, traspaso del jugador lateral derecho Gerson Candelo Pues manda el balón al fondo de la red Y era el 3 por 0 Luego ingresa Adrián Y todo el mundo decía Bueno, ¿será que viene el gol 100 de Adrián Ramos? Y sí Después de una jugada Pase Ever Valencia en el área Y Adrián, que es un palín de allí La mandó al fondo de la red y el estadio Una locura completa Por esa victoria y por el gol 100 de Adrián Ramos Porque decía Qué bonito lío que va a tener Este técnico De América, de Cali Con esta plantilla Vergara está en un buen momento Felipe Gómez se ha mostrado bien Eder Álvarez Valante Es un jugador excepcional Leis Se había querido quedar Pero Le ponen este monstruo ahí también O sea El jugador que quiera ser titular de América Lo va a poder hacer Pero no la va a tener fácil Y si usted se hace expulsar Si usted se lesiona Si cualquier cosa Le van a quitar la posición Muy rápidamente Y muy fácil Porque este América Tiene una plantilla importante Y tiene una plantilla Muy pero muy amplia Sale contenta La gente De aquí De este estadio Francisco Rivera Escobar De la ciudad de Palmira La opinión de ustedes Quisiera saber Qué piensan De esta victoria Contundente De América De Cali En el partido de la fecha Número 7 Partido adelantado Ante Envigado A ustedes Muchísimas gracias Nos vemos y nos escuchamos En una próxima oportunidad Chao